La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Andrés Manuel es un presidente que establece compromisos claros con la gente del campo, con los hombres y mujeres. Es un hombre de palabra y firma este compromiso. Plan de Ayala siglo XXI, que en síntesis Max Correa nos va a dar un contenido de este Plan de Ayala siglo XXI. ¡Feliz momento! ¡Feliz momento! La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.